La izquierda, el peor, el peor, el peor, el peor, el peor. El peor, el peor, el peor. El peor, el peor, el peor, el peor, el peor. El peor, el peor, el peor, el peor, el peor. El peor, el peor, el peor, el peor. El peor, el peor, el peor. Creo que en el logo hay un código QR. Si, si, si. Tiene el código. Tiene el código y detrás tiene las cremalleras. Chisto, chisto. Tío, de verdad, puta PPSH. Es que no mata, tío. La tengo dorada, tío. ¿BSH? Ah, sí. Está abajo, cronial. PPSH. Son dos o uno. Uno. ¿Eh? Bueno, es que eso era un regalito de ahí. Con eso me da para dos Jordans, eh. Bueno, no tiene igual a ser. ¿Eh? 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 Qué mal de estos típes. Sí, pero las clásicas no te vayan. Tira ataque aéreo a la caja. ¡Se han roto las piernas! ¡Se han roto las piernas! Es posible, tira ataque aéreo. ¡Jajaja! 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 Un ataque aéreo que no mata. ¡Jajaja! 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 Están detrás del lado dos, ¿no? Sí, no, están abajo, en el árbol. ¿Qué árbol, bueno? Aquí uno. Ahí están los dos juntos. ¡Jajaja! 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 Estas son como a la R34. No, bro, este de verdad. Yo no entiendo cómo la gente juega así. No, 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 no. Están los dos juntos. ¿Qué hacía ahí? Han pillado la caja, ¿no? Sí. Ahora la gente la entienda, ¿no? ¿Está Yoso? ¿Para uno revir o qué? También atrás. Yoso ha estado montado. ¡Ese es... ¡Dios! Fíjate que le va a un nipazo. ¡Hey! ¡T elf! ¡Y tenido Rugby! ¡Vámonos! ¡Eso no vio ahí. ¡hay nervous! Hay dos de derecha, Dorối. EN Moظa. Vamos a sacar. Me veo uno. Y el otro está más a la derecha No me jodas, Alex Jodete El otro está derecho Hurboña, tot boss Que se mata, tío Esto no me va a cerrar, eh Ya, lo veo Lo veo ahí Marcas, si puedes otra vez Hay varios equipos, eh Vale, entonces Ese es, ese es Ese es, ese es ¿No? No, no, bro, por qué No, no, no En la izquierda el peor No, 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 no No, no, no Pero ahora te estoy subiendo ¿Tienes uno ahí? Oh, ya tengo el puto operador de polla Matido Era en doble Sí, creo que el otro lo tengo aquí al frente Tiene el escudo Ya sé cómo contrarrestar la escopeta Te lleves el escudo ¿Te va para triple? 12.000 12.000 No, me falta No, te falta lo mío No, no, no Uy, ya saben dónde estoy Vamos a poner los del frente Un sitio X2 Ya me va a cortar Un sitio No, no No, no No, no No, no No, no 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 Puta madre. Mira de atrás. Puta madre. Lo he escuchado hasta yo, tú. Pobrecito, eh. Iba con el hopetal este, eh. Y yo creo que ahí va... Están en el río, están en el río, están en el río. Vale, lo veo. Vale, tío. No. Que dan dos. Creo que estaban al frente. Que salían por aquí. Estaban campeando. Tienen que ir al frente. No, no. No, no. Lo veo a uno. Marca. Ahí. No, no, tío. Lo intentas, me ha matado. No, no va a poder. Tío. No va a poder. No va a poder. No va a poder. ¡No, yo! ¡Aquí se rompió! ¡Aquí se rompió! ¡Espera, espera! ¡Eh! ¿Todos mal no chaval? ¡Ya! ¡Qué buena bro! 14 de medillo ¡Pah! ¡Al final me remonté! ¡Dos mal, me lo robas! ¡Después de todas las que me robaste! ¡Yo! ¡Yo! ¡Bro! Me robaste es mucha ¡Yo! ¡Ni una! ¡Bro! Se sincero ¡El ulti esos de la derecha! ¡Que le dan p! Lo estuneo y tienes tú el tirito Para darle, soy un demasiado buen equipo De verdad Tú vas con la jopeta y yo con el flujo Hay que repartirse Oye, pero el de tres líneas ¡Suscríbete al canal!